Por otra parte, somos Europa, y Europa se encuentra en estos momentos en una encrucijada histórica. España debe recuperar su protagonismo en un proyecto europeo que ahora requiere una mayor vitalidad y mayor impulso. Europa y España con ella tiene que hacer frente a unos retos que son globales y ante los que no cabe la debilidad o la división, sino la fortaleza de la unión. La defensa del medioambiente y la lucha contra el cambio climático no son problemas menores ni secundarios por la dimensión y los riesgos que acarrean y que ya estamos sufriendo. Debemos ser muy conscientes de ello e implicarnos todos mucho más. Y España debe mantenerse firme en sus compromisos ante un problema que afecta a todo el planeta y que requiere soluciones no solo globales, sino verdaderamente urgentes. Bueno, pues en la primera parte de este podcast les hablamos bastante en profundidad sobre lo que mucha gente conoce como chemtrails o estelas químicas y ya les adelantamos que estas estelas o fumigaciones no tardarían en salir a la luz, pero disfrazadas de otra cosa, mostrándose al gran público como algo bueno, como las salvadoras ante esa amenaza fantasma que han denominado el cambio climático. En este segundo podcast... ¡Gracias! 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 Luego el tema chemtrails. Bueno, yo soy científico de formación y entonces tengo que decir las cosas claras, ¿vale? Podemos no se ocupa de los temas que aparecen en Cuarto Millenio. Cuarto Millenio es un programa de entretenimiento. Así que tenemos como resultado pues un auditorio completamente lobotomizado que aplaude la ocurrencia de un científico y Pablo Echenique que llama nubes algo que está más que probado.